En este video te he reto de dejar tu like con la muñeca en menos de 5 segundos Y si lo consigues, deja también un comentario para saber quién es el primero de todos vosotros que lo consigue La reta de este video será de 5.000 likes Y dicho esto, adentro video Muy buenas a todos chavales Seguid un día que estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en un nuevo video de Youman for Flash con Maru Con Villa y con Duki ¡Hola! ¡No! 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 ¡No me quería caer! Y estamos en un nuevo video de Youman for Flash en el mundo de Plasticidad y Natural Porque hoy nos vamos a enfrentar a una casa llena de protecciones Porque somos los detectives mejores del mundo mundial Y nos somos ladrones, reconócelo Adiós, bueno, vamos a robar el corazón de ella, ¿a que sí? ¡No! ¿De dónde hay un tesoro gigante? ¿Dónde hay un tesoro gigante? Yo te lo voy a decir, pero primero tenemos que entrar en esa casa Vale, pero ¿y qué significa ese círculo que hay en el suelo con luces? ¡Eso es lo que se vea! ¡Aaah! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Me voy! ¡Ahí va! ¡Hay que me pilla el otro! ¡Mí! ¡El otro! ¡Mí! 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 PASO, 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 PASO ABER, GIRAN ME LO PASO, ME LO PASO, ME LO PASO MOOOOO TOMA, ME LO PASO Mentirosa Cuidao, cuidado que hay una camara ahi arriba ah vale, no me puede ver no nos puede ver, no nos puede ver entrando por la no, no! Duke, Duke Duke, por favor! Duke de la camara ya, ya activado la arma no pasa nada, mira, no pasa nada de verdad el tio activando la camara claro, no normal, si te has puesto adelante, si es que adiós, adiós que el acer, que el acer prohibido Vale, tenéis que ir agachado Tenéis que ir agachado como yo ¡Vamos, vamos! ¡Me va a salir chepa y todo! A ver ¡Dios! ¡Ojo! A ver, a ver, a ver, a ver Esto está estudiado, esto está estudiado Aquí, al fondo, si te metes por este cubo de basura También puesto Hay una sala secreta donde hay un tesoro gigante ¡Pero qué hace un cubo de basura en un museo! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Ay, que me he caído! ¡Que va en serio! ¡Que va en serio! ¡Que va en serio! ¡Un secreto! ¡Hala, hala! ¡Oh, que hay un tesoro de verdad! ¡Vamos, somos ricos! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Ahora, ahora, lo importante es como llevarlo No me voy a mover el tesoro ¡Hala, por supuesto que me lo llevo! ¡Llevalo aquí y cógelo! ¡Pero que está vacío! ¡Pero que no está vacío, que tiene moneda! ¡Tú llévatelo para allá! ¡Tiene moneda de oro! ¡Tiene moneda de oro! ¡No está vacío, que lleve la moneda! Oye, y si emitemos la lámpara dentro del... Pues pesará más el baúl ¡Me llevo ya el baúl para mí! ¡Vamos para allá! ¡Espera, espera! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Que no, que me lo llevo! ¡Mete la lámpara! ¡Mete la lámpara, Duki! ¡Voy, voy, voy! ¡Duki, tú no la lámpara! ¡Soy un tesoro! ¡Que tú no! ¡Un tesoro! ¡Me lo llevo! ¡Soy un tesoro! ¡No, no, no! ¡Duki! ¡Ahora que las monedas se mueven, las monedas se mueven! ¡Duki, me cago en ti que vas a tirar el tesoro afuera! Bueno, que le cago en las monedas también nos vale, ¿no? ¡Claro! ¡Eh, que no pasaría! ¡Que no pasaría! ¡Que no pasaría! ¡Que te atascado! ¡Las liado, Duki! ¡Las liado! ¡Ahora, ahora, salía, salía! ¡Tengo una moneda de oro! ¡Vamos a darle la vuelta! ¡Vamos a darle la vuelta! ¡Tengo que yo también quiero una moneda! ¡Mira lo que tengo en la mano, Quiro! ¡Yo también quiero una! ¡Me acabo de meter dentro! ¡Ay, no! ¡Que se me cierra, que se me cierra! ¡Me voy! ¡Eh! ¡Oh, me llevo una moneda, me llevo una moneda! ¡Oh, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Villa, toma, villa, toma una moneda! ¡Villa, tú, que ayuda! ¡No pienso soltar la moneda! ¡Me he cerrado, que me he cerrado! ¡Que no me la! ¡Que estoy dentro del baúl! ¡Adiós, vale! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cierra, pero déjame! ¡No, no, no! ¡No! ¡No lo llevamos! ¡Ahora, al pasillo, al pasillo, que aquí no se abre! ¡Al pasillo, que aquí no se abre! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡No puedo, no! ¡No, échale! ¡Quiero salir de aquí! ¡Déjame salir! ¡Cierra, se da cuenta de que estamos encerados y no podemos salir de aquí! ¿Y cómo carajo salimos? ¡Pues te sale de darle a reiniciar el punto de control! ¡Uuuh! ¡Pues cargar el punto de control! ¡Adiós! ¡No, mi moneda! ¡Mi moneda, tirón! ¡Lo siento, lo siento! ¡Me estaba golpeando ahí dentro ya! Vale, hay otra posibilidad, hay otra posibilidad ¿Qué posibilidad? Mira, tú ves ahí arriba, ahí arriba dentro de la casa que hay como unas lámparas gigantes, ven, ven, ven ¡Aquí! ¡Cuidado con los láseres, eh! ¡Cuidado con los láseres! ¡Oh, Dios, hay una ventana! ¡Pues hay que entrar por la ventana, creo yo, eh! ¡Pero, eh! ¡Pero si no se puede entrar por la ventana! ¡Está cerrada! ¡Pero es por fuera, es por fuera! ¡Pero por la ventana de arriba, ¿no? ¡Y cómo carajo vamos! ¡Eh, que se me ha cerrado la puerta de la casa! ¡Está cerrado! ¡No, ábrela! ¡No puedo! ¿Cómo que no puede? ¡Estoy encerrado! ¡Venga, yo voy y te la abro! ¡Ábreme, ábreme, ábreme, ábreme! ¡Yo te la abro, yo te la abro! ¡Ábreme, gracias! ¡Ahí va! ¡Ah, tío! ¡Y cómo carajo entramos por la ventana! ¡Pues yo creo que hay que hacer un poquito de parkour, eh! ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, my gosh! A ver... ¡Oh! ¡Hola, Villa! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Me apoyo, me apoyo! ¡Villa! ¡Oh! 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 ¡Ahí va! ¡Ahora hay que saltar al otro lado! ¡Es que me tiras! ¡Villa tu cuello! ¡Villa tu cuello! ¡Oh! ¡Vamoo! ¡Pero cómo veis si vienes allá arriba! ¡Vamoo! ¡Pues haciendo parkour en! ¡Vamoo! ¡No sabéis vosotros por parkour en, ¿no? ¡Oh! ¡No! ¡Cómo me sale esto! ¡Villa suéltame el culo! ¡Vamoo! ¡Oh! ¡Eh! 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 Me cuero en la casa, acabo de abrir la ventana Dios, Dios, Kiron, mira lo que ha hecho Manu ¿Qué ha hecho Manu? Adiós, lanzo la escalera para abajo Voy a tirar la escalera Qué fuerte Bueno, Kiron, hay que hacer rápido, eh Que se caen No me digas eso Cuidado que se caen, que son muy deble No puedo subir, no puedo subir, Manu, no puedo subir Te ayudo Manu, tengo un problema Manu, me estoy quemando, me estoy quemando Vamos, Kiron Vamos, Kiron Que no llega el muñeco Tú puedes, tú puedes Al ataque Vale, ya va, ya va, ya va Duki, para de mover la lámpara Manu, 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 Manu Vale, vale, vale A las de tres, a las de tres No, que sí que se caen Me cago en todo Te lo dije Que se ha caído, que pensaba que era broma No puede ser Que te lo dije que se caía Te lo ha pasado, Manu, te lo ha pasado Ve saltando, salta mucho, Kiron Pero que salto, si me he caído Ahí donde está, si saltas mucho de ahí donde está La lámpara vuelve a subir No me lo creo Me he caído Kiron, coge, coge el láser Que con el láser ya parece adelante ¿Qué? ¿Qué me he caído? Nooo Nooo Vamos, sube, sube, sube ¿Tenéis que llegar aquí yo te cerro para que aparezca vosotros aquí ya? Si, 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 si No, 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 Kiron Quiero, hay que pasarse la... No, me cago en mente Estoy con Manu Adiós, adiós, estoy en medio de un campo de láseres Odiós, odiós Pero esto es muy fácil, esto es muy fácil, hacemos así Oh, Dios Pasa, te agachas Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Pero esto es una locura ¿Qué me estás contando? Está chugui, eh Ostras, esto es imposible Yo quiero una foto aquí Pasa Es imposible ¿Qué me estás contando? He llegado ¿Pero qué? A ver, por aquí Es por la izquierda, por la izquierda No puede ser, no puede ser He llegado ¡Oh, me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! Ahí va ¿Y aquí qué hay? Un plátano ¡Hala, hala! ¿Y esto es para allá? Un plátano ¡Un banano! ¿Un banano? ¿Dónde estáis? Cuidado, 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 cuidado No piden el plátano, ¿qué cosas como Super Mario? Que nos mata ¡Adiós, vale! Salto, 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 salto ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡He guardado! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No! ¡Me lo paso, me lo paso, me lo paso! ¡Me lo paso! ¡He pisado el plátano, pero no pasa nada! ¡Oh! ¿Pero qué hace, Manu? ¡Manu, qué hace! ¡Manu! ¡Oh, Dios! ¡Pero que se cae al suelo también! ¡Esto se cae! ¡Vale, todo lo habéis! ¡Pero, espera, para todos lo habéis! ¡Pero, para los pianos! ¡Los cuatro lo habéis! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, todo lo habéis dicho! ¡Yo no me quería caer! ¡Tiro! ¡No! ¡Para, me voy yo! ¡Me voy yo! ¡Me voy! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Ya ha subido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Sepro Parkour! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que me toca a mí después! ¡Vamos que me toca a mí después! ¡No! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso sube solo! ¡Vaya! ¡Espera, Kiron! ¡Kiron! ¡Dime! ¡Kiron, no te pasa que venga! ¡No te pasa que venga! ¡Que te mando yo a pato a pato! ¡¿Qué? ¡Pato pato está aquí! ¡Adiós! ¡Que me viene un pollo! ¡Míralo! ¡Me viene un pato! ¡Kiron, soy pato, pato! ¡Adiós, qué fuerte! ¡Sube, sube, corre! ¡Adiós, que me voy, eh! ¡Ostras, estoy subido! ¡Que se va! ¡Adiós, que guapo! ¡Me suelto aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Un poco más adelante! ¡Un poco más adelante aquí! ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Pato pato! ¡Adiós! ¡Pato pato! ¡No, es que sea rápido! ¡Venga, a la última! ¡Pato pato! ¡Pato pato pato! ¡Adiós! ¡Pero qué haces, pato pato! ¡Han sido Villa y Manu que estaban dándole al botón! ¡Pero qué hacéis! ¡Adiós! ¿Quién te llamas? ¿Cuántos likes piden? ¡Oh! ¡Tenemos que darle 15.000 likes! ¡Adiós! ¡15.000 likes! ¡Adiós, hay que subir por aquí! ¡Hay que subir por aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero suéltame la mano! ¡Pero suéltame! ¡Subo! ¡Ale, jope! ¡Ale, jope! ¡Ale, jope! ¡Ale, jope! ¡Gracias, Quirón, sube! ¡Mirón, sube! ¡Me sube la mano! ¡Duky! ¡Duky, suéltame el pie! ¡Siento! ¡Duky, suéltame el pie! ¡No te pido saltar hasta que no me vaya a subir! ¡Ahí estamos, perfecto! ¡Sube más, sube más, Quirón! ¡Que no puedo! ¡Suéltame el pie! ¡Tira! ¡Déjame! ¡Déjame, Duky, déjame! ¡Ahí, venga, tírate! ¡Vámonos, tírate ahora! ¡Tira! ¡Salta! ¡Que no puedo saltar si me tiene el pie cogido! ¡Bueno, sube tú y ya te engancho otra vez! ¡Que me suelte! ¡He saltado ya! ¡Que no puedo! ¡Pero pues entonces que eres un poco noobie! ¡Chiquita, anda! ¡No quiero! ¡Dame la espalda! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí, perfecto! ¡Que me siente la pala! ¡No, hermano! ¡Ahí, mira, Millo! ¡Ahí, mira! ¡Ahí, mira! ¡Milla, te tengo, te tengo, Millo! ¡Venga, aquí, voy haciendo aquí! ¡Marela! ¡Adiós, adiós, Quirón! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Perfecto! ¡Me estuvo por aquí! ¡Suéltame el pie! ¡Salta, Villa! ¡Salta! ¡Ahí estamos! ¡Suéltame la mano! ¡Ay, no! ¡Se ha caído Manu, se ha caído Manu cuando estaba arriba casi! ¡Vale, Villa, perfecto! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos bien, vamos bien equipo! ¡Vamos bien! ¡Está! ¡Vale! ¡Kirón! ¡No! ¡Kirón, por favor! ¡Kirón, por favor! ¡Por tocarme la narizante! ¡Lo siguiente, pero no! ¡Kirón, por favor! ¡Kirón, por favor! ¡No te pices de dejar pasar aquí! ¡No te pices de dejar pasar aquí! ¡No te pices de ir por ahí! ¡Voy ir por el otro lado! ¡No, no puedes ir por el otro lado! ¡Es el otro, es el único lado bueno! ¡Qué no digo! ¡Kirón, por favor! ¡Hay en el camino, hay en el camino! ¡Kirón, por favor! ¡Kirón! ¡Kirón, por favor! ¡Kirón, la manita! ¡Kirón, la manita! ¡La manita, por favor! ¡Kirón, la manita! ¡Kirón, la manita! ¡Kirón! ¡No, Kiro, Kiro, por favor! ¡Kirón, coge manos, pero! ¡Mano, mano, por favor! ¡Mano, los pezillos! ¡Mano, buena gente! ¡Gracias! ¡Milla! ¡Pasa tú, pasa tú! ¡Ahí va! ¡Pasa tú! los peligrosos por qué no se engancha porque cabe sobre la roca solo se engancha la roca que me estás contando el karma jelique degli responden es Birgabel respira respiracen respira a la que pasa no me lo creo ¿Qué es esto? Adiós, Quirón, adiós, adiós ¿Qué se mueve, tú? Vale, llegué Es triste, ya lo sé Vale 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 Vámonos, ya tú puedes ¡Vámonos! ¡Spiderman! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué complicado es esto, colega! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No puede ser verdad No puede ser verdad ¿Te has caído? No puede ser verdad Me he caído, pero me he caído a un sitio que creo que puedo rescatar No llego, tío ¿Cómo que no llega? Que no, que mira, que estoy balanceándome ¡No puede ser! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡No puedo, no puedo llegar ahí! ¡No puedo llegar ahí! ¡Hasta luego, villa! ¡No, que manu se le pasa! ¡Míralo, manu se le pasa! Adiós, adiós ¡Mánu es más Spiderman que Spiderman! ¡Soy Spiderman, uh! ¡Adiós! ¡No llego! No puedo, no puedo, me voy a caer Me voy a caer, me voy a caer ¡Kiaaa! ¡Ay, me voy a caer, carajo! Vale, me pongo aquí Me pongo aquí Me pongo aquí Vale Me subo aquí Madre mía, comando Súbete con el piecito, por favor Sube el piecito ¡Madre mía! Ahí está ¡No! Dentro de poco os hago el checkpoint, ¿eh? Vale, sí, tú vas a checkpoint ya Vale, ya estoy subiendo, estoy subiendo también Oh Oh Vale, me he encosido a enganchar Oh Vale Vale, lo consigo, lo consigo ¡No! ¡Ya! Acabo de haber sufrido a Villa muchísimo ¡Vamooos! Vale, vale, vale ¿Todo depende de mí ahora? He subido, he subido, he subido Estoy arriba contigo también, Manu Vale ¡Oh! ¡Yo no subo todavía! ¡Pero si todavía no había hecho checkpoint! ¡Oh! Bueno, porque quiero una... ¡Uff! ¡No me caí de mi lado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Que esto sube! ¡Oh! ¡Que me queda enganchado aquí! Me está agobiando esto porque no se para de mover, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, ha hecho checkpoint ya! ¡Que tiene que subir esto! ¡Que tiene que subir esto! Para poder subirlos ahí en la roca ¡Diooo! ¡Suéltame, Villa! ¡Milla! ¡Milla, suéltame! ¡Milla, suéltame! ¡Milla, suéltame! ¡Milla, suéltame! ¡Manu, ha hecho checkpoint, por favor, Manu! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Ay, que me caigo! ¡Ahí va! ¡Ay, que me está agobiando esto que no para de moverse, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Vamooos! ¡Muévete, carajo! ¡Ahora que quiero que te muevas, no te mueves, ¿no? Mira, le doy yo y se mueve ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¡Por favor, por favor! ¡Uff! ¡Aaaaaaah! ¡Ah! ¡Milla! ¡Milla! ¡Milla, pase tu primero! ¡Me ha dado! ¡No! ¡Ah! ¡Llega arriba! ¡Llega arriba! ¡Llega arriba! ¡Llega arriba! ¡Llega arriba! ¡Esperate que no se puede! ¡No! ¡Me he caído para abajo! ¡No me lo creo! ¡Hola! ¡Mira, mira, por aquí es más rápido! ¡Milla, ven! ¡Milla, ven! ¡Milla, aquí! ¡Milla, por aquí! ¡Milla, por aquí! ¡Eh! ¡Por aquí es más rápido! ¡Sube, por favor! ¡Chicos! ¡Cheapoint! ¡Hay cheapoint! ¡Cheapoint! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Me lo pase! ¡Me lo pase! ¡Me lo pase! ¡Vamooos! ¡Adiós! ¡Estamos! ¿Quién está abajo todavía? ¿Quién está abajo todavía? ¿Quién lo recojo? ¡Arriba! ¡Estamos arriba ya! ¡Iro para abajo! ¡Me voy a recoger! ¡Estoy arriba! ¡Estoy encima de tu máquina! ¡Estoy tirado abajo! ¡Tira abajo! ¡Tira abajo! ¡Tira abajo! ¡Pero mírame! ¿Qué? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Quién lo puedo salir? ¿Quién dónde estás? Yo aquí en una especie de helicóptero raro me he caído. Me he caído para abajo del todo. Me cago en todo otra vez. ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¡Quiero salta! ¡Quiero salta! ¿Qué es eso? ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Estamos! 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 ¡Encima tuya! ¡Ah! ¡Estoy encima! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que subimos! ¡Qué dios está! ¡Adentro! ¡Qué dios está conmigo aquí dentro! ¡Ostras! Y ahora como enganchamos! ¡Quiero para vivir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Salta! ¡Toma! ¡Llegué! 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 ¡Malu! ¡Dentro de esos huevos y pollos! ¿Y ahora qué hay que hacer con los pollos? ¡Pues no sé! ¡Oh! ¡A ver! ¡A ver si hay un pollito por aquí! ¡Ven pollito! ¡Ven pollito! ¡Tengo un pollito! ¡Oh! ¡Pero qué bueno! ¡Pollo! ¡Vámonos! ¡Hay un pollito! ¡Ay! ¡Me he enganchado con el pollito! ¡Tengo un problema! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡Es verdad que hay un pollo! ¡Se me ha quedado el pollo! ¡Se me ha quedado el pollo! ¡Es quejado! ¡Oh! ¡Y yo puedo conducir el pollo! ¡Este quiero conducir el pollo! ¡Se acaba el pollo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nos vamos! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tenemos tenemos el pollo! ¡Ya lo pondré por aquí! ¡No, Manu! ¡Suéltalo! ¡Que es para allá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tengo un problema! ¡Tengo un problema! ¡¿Cómo subo ahora?! ¡Y suelta! ¡Oh! ¡Quiero subir! ¡Pero está el botón! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡Pero que por aquí no es! ¡Que por aquí no es! ¡Pero que por aquí no es! ¡Por aquí no es! ¡Un cazarro de esos por ahí! ¡Ahí va! ¡VILLA EL POLLO! ¡EL POLLO! ¡VILLA! ¡Adiós! ¡He visto un pollo caer! ¡He visto un pollo caer! ¡He visto un pollo caer! ¡VILLA MATA EL POLLO! ¡Pero, pero no podemos acabar de ninguna regla! ¡Vale! ¡Que tengo que retirarse para las setas! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no puedo! ¡A la seta gigante! ¡VAMO! ¡A la setaaan! ¡A la setaaaaaaaaaaan! ¡Ooooooooooooo! ¡Está en una! ¡Está en una! ¡Vale para allá! ¡Uy va! ¡Adiós! ¡Me lo saltan muy raro! ¡Adiós! ¡Saltan súper amorfo! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estoy en la seta! ¡Estoy en la seta! ¡Estoy en la seta! ¡Estoy en la seta! ¡No me lo creo! ¡Vale! ¡Estoy en la seta! ¡Pero no estoy arriba de la seta! ¡Quiero esto! ¡Abajo y subí otra vez! ¡Eh! ¡Que hay otro pollo! ¡Hay un pollo rosita! ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡Me engancho más arriba! ¡Mira! ¡Mira Kiron! ¡Llevo un pollo rosa! ¡Oh! ¡Me he caído de la seta! ¡No! ¡Me he caído de la seta! ¡Miria el pollo! ¡Miria toma! ¡Tienes que salvar el pollo! ¡Si hombre! ¡Sálvalo tú! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Quiero seta! ¡Quiero esta! ¡Quiero la festival! ¡Tengo pato, pato!! ¡Tengo pato, pato! ¡Manu, vamos unzo! ¡Manuuuuu! ¡Toma, quira el pollo! ¡Of! ¡Llevo lo 기usto! ¡Toma, quira el pollo! ¡Toma te he caído! ¡Kiron, quira el pollo! ¡Quira el pollo! ¡Quira el pollo! ¡A que tengo pato, pato! ¡Tengo pato, pato! donde la mano o el día para topado porque llegó que llegó que llegó que llegó la última la última no hay un contador el mío en el medio lo que entregaró vientre y algo que hay que hay que tener que quedáramos y ahora que otra vez que no pero que hay No quiero Me quiero No puedo meterme Por ahí algo eh Lo he conseguido? ¿Entrado? Si he entrado ¿Has entrado? ¿Te lo has hecho? Entrado lo he conseguido Lo he conseguido y lo he dicho gente espero que os haya gustado un montón Este video si os haya gustado reventar la botonetra y compartirlo con todos vuestros amigos Si queréis ver más videos del mundo de plastilina Adiós, ¿me da arreglar el cartel? Dios, pues para mi Y lo he dicho, si queréis ver más videos del mundo de plastilina Reventar la botonetra y compartirlo con todo el mundo Suscribiros a todos los canales de las Almendruquis Que estarán en la descripción Y dicho esto, nos vemos en el próximo video Adiós, chao, bye Adiós Si te ha gustado el video Compártelo y deja tu like Comenta Si te ha gustado el video Compártelo y deja tu like